guau como quedó esto con la ayuda aquí de la de la amiga ésta hemos hecho una boloñesa que está de muerte increíble en la descripción os dejo las cantidades bien aquí tengo las hortalizas y verduras así de picada está no hace falta picarla mucho aquí lo vamos a llevar a 5 y aquí la cuchilla hasta el 7 bien lo ponemos 5 minutos a velocidad 2 le ha añadido el aceite y a 120 de vapor de temperatura pasados los 5 minutos y aquí tengo carne mixta mitad ternera mitad cerdo lo compro la carne ese día y le he dicho que me lo pasara dos veces ahora agrego la carne vamos a agregar la carne al sofrito que tenemos vamos y los 28 minutos 120 a velocidad 1 metemos por aquí la espátula la cuchilla está abajo me llega hasta abajo va bien la cosa Reagramos 5 minutos, echo el vino y lo pongo a tope, el aroma, un aspa de evolución. Ahora echo un poquito de sal, un poquito de orégano, cayena picadita, un poquito de pimienta recién molida y un poquito de tomate triturado, bien trituradito y lo dejo así 20 minutos, 100 grados, 1 de velocidad. Bien, transcurrido el tiempo, ya está. Vamos a ver nuestra carne. Probamos de sal. Reservamos, lo utilizamos para lo que queramos, os aseguro que está buenísimo. ¡Gracias por ver el video!